Bajo la rueda, Germán Hensens, traductora, Mónica Lombordo, prólogo, Jesús Miguel Soto. Joseph Hibbenorat, agente y comisionista, no se diferenciaba en particular del resto de sus conciudadanos. Al igual que ellos, poseía una naturaleza corpulenta y sana. Un regular talento comercial, unido a una adoración ingenua y cariñosa hacia el enero. Una casa con un pequeño jardín, una tumba familiar en el cementerio, una afición por la iglesia, algo clarificada por sus aficiones materiales. Un respeto hacia Dios y a la justicia. Ferrea sumisión a los mandamientos del decoro y la decencia ciudadana. Joseph, acostumbrada a beber algunas veces, pero jamás se emborrachaba y aunque emprendía algunos negocios que no estaban libres de reproche, nunca los llevaba más allá de lo permitido formalmente. Maldecía por igual a los que mendigaban una limosna y a los que hacían ostentación de su riqueza. Era miembro de una sociedad burguesa a la que asistía cada viernes para jugar a bolos y cuidaba de elegir con cautela el momento propicio para cada jugada. Su vida interior se diferenciaba en nada de un patán. Las cualidades de su alma constituían, más que en un buen sentido familiar, un desmesurado orgullo hacia su hijo y una intermitente generosidad con los pobres. Sus capacidades espirituales no sobrepasaban la astucia ni los cálculos muy restringidos. Sus lecturas se limitaban a los periódicos y para ocultar su falta de goces artísticos, le bastaba asistir a la representación anual que la sociedad dedicaba a sus proyectores y además de visitar el club de cualquier día del año. Habría cambiado vivienda y nombre con cualquier vecino, sin que su entera existencia sufriera la menor variación. En lo más hondo de su alma, compartía con las familias de la ciudad una desconfianza y una hostilidad impecable e instintiva contra todo lo extraordinario, lo libre, lo selecto y lo espiritual. Pero basta ya de él, solo un humorista podría seguir la descripción de su vida tribal. Y de su desconocida tragedia, nuestro hombre tenía un hijo único y de él queremos hablar. Sin duda, Hans Heberrat era un niño talentoso. Para darse cuenta de ello, bastaba contemplar el retreamiento y la abstracción que lo diferenciaban de los demás. La pequeña villa de la selva negra no era pródiga en tales figuras y jamás se había dado ninguna que sobrepasara en algo el nivel de sus habitantes ciudadanos. Solo Dios sabía de dónde habían sacado a aquel muchacho de los ojos grandes y frente ancha. ¿Acaso de su madre? Esta había muerto hacía bastantes años y en todo el tiempo que duró su vida, no se advirtió en ella nada extraordinario. Además de su frágil naturaleza, que la mantenía siempre enfermiza. A su padre no había que tenerlo ni siquiera en cuenta, de modo que la misteriosa inteligencia del muchacho parecía haber caído súbitamente en la villa. Que en ocho o nueve siglos de existencia había dado siempre ciudadanos honrados a carta cabal, pero nunca un talento o un genio descoyante. ¿Acaso un observador imbuido de las modernas tendencias y teniendo en cuenta la débil naturaleza de la madre y la vestutez de la estirpe hubiera podido enseñarla un síntoma clarísimo de degeneración en aquella hipertrofia de la inteligencia? Pero la villa tenía la dicha de no contar con tales observadores y sólo los más jóvenes entre los funcionarios y los maestros que poseían una indecencia noción del hombre moderno, a través de los artículos periodísticos. Allí se podía subsistir y seguir siendo culto y civilizado, sin conocer siquiera los diálogos Zaratustra. La vida era tranquila, los matrimonios sólidos y algunas de las veces felices, y toda la existencia estaba impregnada de ese irremediable hálito de vejez que se exhalaban en las villas cerradas. Los ciudadanos del pequeño municipio eran muy dichosos, incluso algunos habían logrado transformarse de artesanos en fabricantes durante los últimos 20 años. Aún se quitaban el sombrero delante de los funcionarios, seguían ofreciendo todos sus respetos, aunque luego de sus espaldas los llamaran méndigos. Y, paradójicamente, no tuvieran otra ambición ni otra meta que la de dar a sus hijos los estudios necesarios para llegar a alcanzar el anhelado oficio. Por desgracia, la idea no pasaba de ser un bello sueño irrealizable para la mayoría de los ciudadanos, ya que sólo a costa de grandes esfuerzos y repetidos sacrificios, el niño lograba atravesar los estudios primarios. Desde el primer momento, no ocupo ninguna duda sobre el talento de Hans Helberrand. Los profesores, el rector, los vecinos, el párroco y los condisípulos, todos los que tuvieron la ocasión de tratarlo, coincidieron en afirmar que el muchacho tenía una mente privilegiada. Con ello quedó decidido su destino, pues en tierras suavas sólo existe un estrecho camino para los muchachos inteligentes y de padres ambiciosos. El ingreso al seminario. Después de sufrir el examen necesario para ser admitido, salir luego destinado al púlpito o la cátedra, año tras año recorren tres o cuatro docenas de niños del país ese camino silencioso y seguro. Pálidos y delgados exploran por cuenta del Estado los diferentes campos de la ciencia humanística y emprenden ocho o nueve años más. Faltaban pocas semanas para que tuviera lugar un nuevo examen. Desde pueblos pequeños y pequeñas ciudades se dirigen los sollozos, las plegarias y los deseos de muchas familias hacia la capital, en cuyo seno tienen un lugar de prueba. Hans Helberrand era el único candidato seleccionado de la pequeña ciudad. El honor era grande, pero no adquirido sin esfuerzo. Las clases de la escuela tenían su colofón en una lección gramática griega que el rector añadía. El señor párroco aumentaba lecciones de repaso de latín y religión. Y dos veces a la semana el profesor de matemáticas hallaba tiempo para dar su lección después de la cena. En la clase de griego se le resaltaba en el valor de la variedad de las partículas enunciadas en el encadenamiento de las frases. En latín se le obligaba a ser claro y breve en el estilo y a conocer perfectamente las sutilezas prosódicas. Mientras en matemáticas tenía que demostrar su eficiencia a través de las complicadas cuentas finales. Como el profesor acentuaba con frecuencia todas esas que no tenían un valor aparente para los estudios o para la vida normal, pero era solo en apariencia. En realidad eran más importantes que otras, pues componían la base de las capacidades lógicas y de los fundamentos de toda ciencia y saber humano. Pero a fin de no tener una sobrecarga espiritual y a fin de que la razón y la inteligencia no lo hicieran olvidar el alma, Hans tuvo que frecuentar cada mañana, antes de que comenzaran las clases en la escuela, la lección de los catecúmenos, donde el catecismo, los ejercicios memorísticos y las frecuentes preguntas y respuestas hinchían con soplo de renovador de conciencia religiosa de las almas juveniles. Desafortunadamente Hans no se preocupaba demasiado de aquellas lecciones, así les arrebataba todo su influjo bienhechor. Colocaba anotaciones griegas y latinas entre las páginas de su catecismo y se pasaba casi toda la hora de clase enfrascado en aquellos conocimientos puramente profanos. Su conciencia no estaba tan embotellada que no hallara con ello una permanente y penosa inseguridad y una leve sensación de temor. Cuando el decano se acercaba a él o pronunciaba simplemente su nombre, no podía evitar un estremecimiento temeroso que se transformaba en sudor frío y un apresurado latir de corazón cuando tenía que dar una respuesta. Pero casualmente estas eran siempre correctas e intachables, incluso en la pronunciación, a la que tanta importancia le daba el decano. Los temas y lecciones para anotar o aprender de memoria, para repasar o preparar, se amontonaban después de cada clase en cartera de Hans, aguardando la hora tranquila de la noche para ser solucionadas, estudiadas y anotadas. Esa tarea, circundada por la paz hogareña y alumbrada por la luz de la lámpara, duraba habitualmente hasta las 10 los días miércoles y los días sábados, los demás días hasta las 11, las 12 o más tarde. Su padre gruñía un poco por el gasto del petróleo, pero en el fondo se sentía satisfecho de la extraordinaria concentración de su hijo. En los ratos perdidos y los domingos, Hans se limitaba a leer a algunos autores no leídos en las escuelas y un constante repaso a la gramática. ¡Continuo, continuo! Uno o dos veces a la semana que hay que abandonar toda la tarea y salir a pasear un poco. Es necesario y obra maravillas. Cuando hace un buen tiempo se puede llevar un libro. Ya verás la alegre y fácil que es estudiar al aire libre. Pero sobre todo hay que andar siempre con la cabeza alta. Hans obedeció a todos los consejos y desde aquel instante levantó la cabeza. Paseó con relativa frecuencia utilizando los cortos paseos para estudiar y mostró a todos su rostro muy pálido por el prolongado trasnochar y sus ojos tristes rodeados por un cerco azulado impregnado de un hálito de desesperanza. ¿Qué oponió usted, Gilbert Rath? ¿Cree que triunfará en la prueba? Preguntó un día el profesor de la clase del rector. ¡Claro, claro que sí! Exclamó jubiloso el rector. Es uno de los más sensatos. Si lo observa usted bien, se dará cuenta que está verdaderamente espiritualizado. En los últimos ocho días de la espiritualización se hizo intensa. Los ojos siguieron reflejando su melancolía habitual. Pero el ativismo de desesperanza se transformó en un brillo inquieto y casi febril. La frente ancha estaba surcada de minúsculos pliegues y los brazos magros y las manos delgadas colgaban a lo largo del cuerpo con una grancia fatigada que recordaba a Botecilli. Y llegó la hora señalada. Al día siguiente debía salir temprano hacia Stuttgart, acompañado de su padre, para demostrar ante el tribunal si era acreedor de atravesar las puertas del seminario. Aquella tarde hizo la visita de despedida al rector. Esta noche, dijo el temido dominador con desacostumbrada ternura, no tienes que trabajar nada. Prométeme que así lo harás. Mañana has de estar completamente despejado. Ve a pasear una hora y luego métete en la cama. La gente joven tiene que tener sus horas de sueño. Hans, sorprendido por aquella ternura, salió confuso del edificio escolar. Los grandes tilos de la iglesia resplandecían bajo los cálidos rayos de sol del mediodía. En la plaza del mercado corgoteaban y retumbaban ambas fuentes y sobre todo la línea del tejado se distingue en los montes azulados. Para el muchacho fue como si no hubiera visto todo aquello desde hacía muchísimo tiempo y de su hábito se representaba ante sus ojos con desacostumbrada seducción y belleza. Hans sintió dolor de cabeza, pero se alegró al pensar que no tenía que estudiar aquella noche. Despacito atravesó la plaza, pasó por delante del ayuntamiento y siguió a la calle del mercado hasta llegar al puente viejo. Allí anduvo sin rumbo por breves instantes y luego terminó por apoyarse en un amplio barandal. Durante semanas y meses enteros habían pasado cuatro veces al día por el mismo sitio, sin brindar una sola mirada, a la capilla del puente. Ni al río, ni a las compuertas, ni a la presa o el molino, ni siquiera a la pradera donde acostumbraba bañarse la gente a las orillas de las buscosas donde se deslizaba el río verde y manso como un lago y donde los miembros, puntiagudos y ligeramente curvados, sobresalían del agua. Su mirada abarcó todo aquello y su memoria volvió al recuerdo de los días lejanos. ¿Cuántas veces nadó, remó, pescó en aquel río? ¿Pescar? Casi se le había olvidado ya. Pero, ¿podía olvidarse de una cosa así? ¿Pescar? Recordó sus protestas del año anterior, cuando le prohibieron esa diversión para que dedicara todo su tiempo a las tareas del examen y no pudo evitar que una sonrisa triste asomara sus labios. ¿Pescar? ¿No había sido lo más hermoso de los años escolares? Para permanecer largas horas sentado sobre la hierba húmeda, escuchando el continuo rumor de la presa del molino, contemplando las aguas quietas y profundas, le pareció volver a los juegos de luces que provocaban en el agua un rayo tembloroso de sol. La inclinación de la caña de pescar y el corcho flotando en la corriente sintió la excitación y la alegría de la presa. El tirón del atador seguido de la satisfacción de tener en las manos un pez plateado y vivo. Había llegado a pescar algunas carpas, brecas, barbos, también comisas delicadas y oscuras. Los recuerdos lo obligaron a permanecer largo rato contemplando las aguas del río que se deslizaban bajo el puente. Maquinalmente se llevó la mano al bolsillo, sacó un pedazo de pan, lo amasó con los dedos formando pequeñas bolas. Luego las tiró al agua y observó cómo se hundían, y los peces la tomaban. Primero se acercó los diminutos dorados y los barbos medianos, que arrancaban pequeños trocitos y se los comían, sin dejar zigzaguear los inquietos. Luego llegaban las grandes brecas, lentamente y con precaución, brillando al sol dorado entre las aguas, sus lomos oscuros y fugaces aletas. Parecían detenerse unos instantes, abrían la boca súbitamente y hacían desaparecer en ella la bola de pan. Del agua subía un olor cálido y casi sofocante. Un par de nubecillas reflejaban indecisas en la superficie verdosa, en el molino gemían la sierra circular y la corriente rugía al precipitarse por las dos presas. El muchacho pensó, en el domingo de la confirmación, que había tenido lugar hacia poco y durante en el cual no pudo apartar de su mente un verbo griego que trataba inútilmente de recordar desde unos días antes. En los últimos tiempos le había sucedido aquello muchas veces, y en la escuela le seguía aún ocurriendo, que pensar en un trabajo o en una lección anterior o posterior a la que tenía dispuesta encima de la mesa. Se incorporó distraído y durante algunos segundos vaciló sin saber a dónde dirigirse. Casi se asustó al sentir una mano fuerte que se posaba en su hombro. Escuchó una amistosa voz masculina que decía ¿Yo este guardejans? ¿Me acompañas a un trecho? Era el zapatero Flay, a quien antes visitaba con bastante frecuencia. Hacía ya mucho tiempo que no se acercaba por su taller, tanto como el que llevaba estudiando para su examen. Lo acompañó escuchando sin atención el beato protestante. Flay habló del examen, le deseó suerte y trató de infundirle valor. Pero todos sus esfuerzos se encaminaron a demostrarle que la prueba era tan solo algo exterior y circunstancial. Fracasar no sería una vergüenza, pues podía ocurrirle al mejor. Y en caso de que le sucediera a él, tenía que pensar que Dios había elegido su alma como merecedora y especial, y que la conduciría finalmente por el camino que le tenía señalado. Hans no se sentía con ánimos de escuchar los consejos de su acompañante. Tenía un gran estima al zapatero, pero eso solo le hacía olvidar los chistes que circulaban sobre él, y las veces que contra su propia voluntad se había reído de ellos. Además, se avergonzaba de su cobardía, pues desde hacía algún tiempo huía casi con temor de la proximidad del zapatero, a causa de las sutiles preguntas con que lo atormentaban. Porque a partir del momento en el que el orgullo de sus maestros, y también el suyo propio, le hizo sentirse un poco presuntuoso, El zapatero Flen no dejó de tratarlo con un grotesco respeto, que no encubría más que el constante deseo de humillarlo. Eso fue la causa de que el artesano perdiera gradualmente todo su influjo sobre el alma del muchacho. Pues Hans se hallaba en la edad de la obstinación juvenil, y de la repugnación de los bruscos contactos con su conciencia. En aquel instante, el muchacho andaba con paso lento al lado de su interlocutor, sin sospechar siquiera lo solícito y bondadoso que éste se sentía desde su altura. En su caminar, tropezaron con el párroco. El zapatero lo saludó casi frío y el pretexto de una súbita prisa para alejarse, pues el párroco era uno de los que seguían las nuevas tendencias y no creía siquiera en la resurrección. El religioso se apresuró a trabar conversación con el muchacho. ¿Qué tal te va? Preguntó. Debes estar contento de haber llegado al término de tus tareas. Sí, estoy satisfecho. Procura mantenerte muy sereno. Ya sabes que si en ti están depositadas todas nuestras esperanzas, sobre todo en el latín aguardo de ti resultados sorprendentes. ¿Y si fracaso? Preguntó Hans con temor. ¿Fracasar? El pastor se detuvo sorprendido. Es sencillamente imposible. ¿Sencillamente imposible? ¿Son esos los pensamientos que corresponden a quien se tiene que examinar mañana? Solo pienso que bien podría suceder. No puede ser. Hans no puede ser. Puedes estar completamente seguro de ello. Saluda a tu padre de mi parte. Y procura mantener el valor en todo momento. Hans lo siguió con la mirada. Luego contempló el recodo por donde había desaparecido el zapatero. ¿Qué le dijo antes de marcharse? El latín no importaba tanto como mantener el corazón en toda su pureza y conservar el temor de Dios. Había hablado mejor que el párroco. Pensó con amargura que no podría presentarse más delante de él si, por desgracia, salía mal en el examen. Siguió su camino con una íntima pesadumbre y llegó a su casa. En vez de entrar, se quedó en el jardín. En un rincón estaba aún el conejar de tablas que construyera años atrás. Por él pasaron varias generaciones sucesivas de conejos. Hasta que en el otoño anterior se lo quitaron. A causa del examen. No tenía tiempo que perder en distracciones inútiles. También hacía mucho tiempo que no se detenía siquiera en el jardín. Presentaba un aspecto ruinoso. Las piedras del rincón de la pared se habían caído y la pequeña rueda hidráulica de madera estaba requebrajada y rota al lado de la conducción del agua. Recordó los tiempos en el que construyó todo aquello y en la gran alegría que sintió al dar término a la obra. Desde entonces había transcurrido dos años. Toda una eternidad. Cogió la rueda y la acabó de romper. Arrojando sus pedazos por encima de la cerca. ¿Para qué la quería? Su época había pasado hace mucho tiempo y no era de esperar que resucitara de nuevo. En aquel instante le volvió a la memoria el recuerdo de Augusto. El amigo de la escuela que le ayudó a construir la rueda. Ia a acondicionar el pequeño conejar. Recordó las tareas pesadas en el jardín, disparando piedras con la onda. Cazando gatos de la vecina y construyendo cabañas de ramas para ocultarse de las indiscretas miradas. Recordó también los navaos amarillos y duros que roían como merienda. Y es que proporcionaban tanta satisfacción como los más deliciosos manjares. Pero todo aquello había quedado lejos, muy lejos. Había pasado ya un año desde que Augusto había concluido la escuela para convertirse en aprendiz de mecánico. Desde entonces apenas lo vio más de dos veces. Tampoco él dispondría ya de su tiempo. Las nubes fueron cubriendo el cielo del valle y el sol se hundió tras las montañas. El muchacho sintió por unos instantes la necesidad de echar a correr y lanzar al aire gritos. Gracias. Compaso rápido hacia el río En las cercanías de la cervecería estaban amarradas dos bolsas. Con ellas se había deslizado muchas veces corriente abajo. En las cálidas tardes de verano, cuando el sol jugueteaba entre los juncos y las aguas exhalaban un olor fresco y grato. Fue tan fuerte el poder del recuerdo que no pudo resistir la tentación de volver a revivir aquellas horas felices. Saltó sobre los troncos flotantes, se echó en un montón de heno que estaba secándose al sol y trató de imaginarse que la balsa estaba en camino y que se deslistaba corriente abajo unas veces lenta y otras veces apresurada. Pasando por debajo del puente y salvando presas, atravesando praderas, tierras de labor, pueblos y bosques, el tiempo que pensaba que todo estaba igual que entonces. Y que en la orilla le aguardaba un montón de alfalfa para los conejos al lado de sus cañas y de sus anzuelos, dispuestos para la pesca. No había cambiado nada y en su cabeza no habían hecho presa todavía el dolor y las preocupaciones. A la hora de la cena regresó cansado y de mala gana. Su padre estaba bastante excitado por el inminente viaje y le preguntó una docena de veces si había empacado los libros, si había cepillado el traje negro y si no quería darle el último repaso a la gramática y si se encontraba bien. Hans tuvo una respuesta icónica para todas las preguntas. Comió un poco y dio enseguida las buenas noches. Buenas noches, Hans. Que duermas bien. ¿Te despierto a las seis? ¿No has olvidado el diccionario? No, no he olvidado el diccionario. Buenas noches. Permaneció despierto por mucho rato en su cuarto, con la luz apagada y los ojos bien abiertos. Hasta entonces había sido aquel el único beneficio que le reportara el examen. La habitación pequeña y arreglada, de la que era el único dueño y en la que no le estorbaría a nadie. En ella había pasado muchas horas leyendo libros, luchando con la fatiga, con el dolor de cabeza y con el sueño, tratando de comprender a César y a Genofante, las gramáticas, a los diccionarios y a las matemáticas. En ella había transcurrido también aquellas horas que fueron para él las más valiosas de todos los joljorios y regocijos del muchacho. Aquel par de horas pasadas, como en un sueño, sorprendentes y llenas de orgullo, de embriaguez y de ansias de victoria, en las que había soñado y anhelado una naturaleza superior que le alcanzara sobre el resto del mundo circundante. En ella llegó a adquirir conversación de que verdaderamente era algo diferente y superior a sus compañeros del colegio, rollizos y perezosos, y de que, al contrario de ellos, estaba destinado a alcanzar una altura que ningún otro podía pensar. Respiró hondamente al recordar aquello. Se durmió vestido. La mano leve y maternal sueño lo calmó. El oleaje de su inquieto corazón infantil y alizó diminutas arrugas que surcaban su frente. Fue algo inaudito. A pesar de lo temprano de la hora, el propio rector se tomó la molestia de presentar en la estación. El señor Hebelrat iba enfundado en oscura gabardina de viaje y la excitación, la alegría y el orgullo que sentía apenas lo dejaban estarse quieto. Pataleaba nervioso alrededor del rector y Hans y él correspondía sonriente a los cumplidos del jefe de la estación y los empleados del ferrocarril, que deseaban mucha suerte a su hijo. Sin dejar de pasarse la maleta de una mano a otra, su equipaje era tan voluminoso que más parecía estar a punto de partir hacia América que a Stuttgart, con billete de ida y vuelta. En cambio, su hijo parecía sereno a pesar del temor oculto que le apretaba con mano de hierro la garganta. Llegó el tren y se detuvo unos minutos. El andén se pobló de ruido y de gritos. Gilberrat y su hijo subieron a uno de los últimos vagones. El rector hizo un amable gesto de despedida. El padre encendió un cigarro y el tren echó a andar. Pronto desapareció la pequeña ciudad en la lejanía del valle y el río se perdió en unos recodos de montes. El viaje fue un tormento para padre e hijo. La llegada a Stuttgart reanimó súbitamente al padre, que comenzó a mostrarse alegre, afable y casi cortés. Se dejó llevar por la delicia impresión del provinciano que por breves días visitaba la capital. Su locuciadad. La llegada a Stuttgart reanimó súbitamente al padre, que comenzó a mostrarse alegre, afable y casi cortés. Se dejó llevar por la deliciosa impresión del provinciano que por breves días visitaba la capital. Su locualcidad y buen humor contrastaron con el sobrio de su hijo. Hans estaba en silencio y lleno de temor. Una íntima cóngola lo asaltó a la sola contemplación de la ciudad y pareció como si, al poner el pie en ella, hubiera perdido su propio ser. Los rostros desconocidos, las casas altas, opulentas y casi desafiantes, las largas y fatigosas calles, los tranvías de caballos y el ruido de las calles lo intimidaron y le hicieron daño. Se alojaron en casa de una tía y las grandes habitaciones destartaladas y la azucarada amabilidad y locuacidad de la tía, las largas charlas sin sentido y los prolongados cumplidos, terminaron de desanimar al muchacho. Desorientado y perdido, recorrió cada una de las habitaciones, contemplando con fingida atención los muebles grandes, los suntuosos y las valiosas cortinas y las gruesas alfombras, el reloj de pared, los cuadros que llenaban el comedor o la calle rumorosa a través de los cristales de las ventanas. Todo aquello contribuyó a hacerle tan penosa la estancia en la ciudad que, a las pocas horas de su llegada, le parecía que había transcurrido una eternidad desde la salida de su casa y que había olvidado completamente lo aprendido, a costa de tan grandes esfuerzos. Por la tarde quiso repasar de nuevo los partícipos griegos, pero su tía lo obligó a salir de paseo. Por unos instantes imaginó Hans algo parecido al verde de los prados y el aroma del bosque, y asintió complacido, casi regocijado, pero pronto se dio cuenta de que los paseos en la gran ciudad tenían un deleite muy diferente al de la tierra natal. Su padre no pudo acompañarlos por tener que hacer visitas, de modo que salió solo con su tía. Ya en la escalera tuvo lugar el primer contratiempo. Se tropezaron en el primer descansillo con una dama corpulenta, ante la cual la tía hizo una pequeña reverencia. La dama se detuvo y ambas mujeres se pusieron a charlar con animación. La plática duró más de un cuarto de hora. Hans estuvo todo ese tiempo apretado contra la barandilla de la escalera, con el perro de la gruesa dama rondándole las piernas y ladrándole sin cesar, y teniendo la convicción de que el cuchicheo de su tía se refería a él, pues la voluminosa dama no paraba de mirarlo de arriba abajo a través de sus anteojos. Se despidió por fin, y ellos siguieron su camino, pero apenas habían puesto los pies en la calle cuando la tía entró en una tienda. Transcurrido un buen rato, antes de que volviera a aparecer, y entre tanto permaneció Hans tímido y encogido, tropezando con las personas que transitaban presurosas por la acera, y siendo objeto de burlas de los pilluelos de la calle. Cuando salió la tía del establecimiento, volvió a cogerlo de la mano y le entregó sonriente una pastilla de chocolate. Él dio las gracias con gran amabilidad, a pesar de que no le gustaba el chocolate. En la esquina más próxima tomaron un tranvía, de caballos. A Hans le regocijó, al principio, el nuevo medio de comunicación, pero los repetidos campanillazos y la gente que entraba y salía del vagón a cada parada, terminaron por abrumarle. Cuando bajaron se alegró, y su satisfacción aumentó al ver que estaban en una gran alameda rodeada de hermosos jardines. Bajo los árboles salteaba el agua de una fuente, florecían macizos multicolores, y en un estanque diminuto nadaban hermosos peces dorados. Pasearon arriba y abajo, y luego dieron la vuelta completa a la alameda. Entre el enjambre de los demás paseantes, Hans contempló un gran número de rostros y de trajes, vestidos elegantes, bandada de bicicletas, de sillas con ruedas con enfermos, y cochecitos de niños. Escuchó una confusión de voces y respiró una atmósfera cálida y polvorienta. Al final se sentaron en un banco, al lado de las demás gentes. La tía había pasado casi todo el tiempo hablando, y al sentarse no pudo reprimir un hondo suspiro. Volvió a sonreír y su sobrino, y le insistió que se comiera el chocolate. Él no quiso hacerlo. ¡Dios santo! No irás a incomodarte, ¿verdad? ¡Come, hombre, come! Hans sacó la pastilla del chocolate de su bolsillo, de su chaqueta, jugueteó unos instantes con el papel de plata, y dio, por fin, un pequeño mordisco. El chocolate no le había gustado nunca, pero se atrevía a decírselo a su tía. Mientras su sobrino mordisqueaba de mala gana la tableta, ella descubrió a un conocido entre la multitud, y le hizo una seña con la mano enguantada. ¡Sigue sentado aquí! ¡Vuelve enseguida! Hans aprovechó la oportunidad para arrojar el chocolate en medio del césped. Luego, meneó la pierna al compás, contempló a la gente que pasaba ante él, y sintió bastante desagrado. Al final trató de recitar nuevamente los irregulares, pero comprobó que casi no se acordaba. Los había olvidado todos, y al día siguiente era el examen. Regresó la tía y le dio la noticia de que aquel año se presentaba 180 aspirantes al examen, y solo podrían pasar unos 36. Al escuchar tales palabras, se le cayó al muchacho el alma a los pies, y no despegó los labios ni una sola vez durante el regreso. Al llegar a la casa, le acometió nuevamente el dolor de cabeza. No quiso probar bocado, y mostró tal desesperación que su padre le reprendió severamente. Y hasta su propia tía lo encontró insoportable. La noche que siguió fue horrible. Se desesperó muchas veces y tuvo espantosas pesadillas. Se vio sentado, con otros muchachos, en el aula, donde iba a realizar el examen. El rostro del examinador era igual al del párroco, pero luego se transformaba en el de la tía y ponía ante él un montón de pastillas de chocolate para que se las comiera todas, mientras las mordisqueaba, bañado en lágrimas, y sus compañeros se levantaban y desaparecían por una pequeña puerta. Todos habían comido ya el montón de chocolate que les correspondía, pero el suyo en cambio crecía y crecía sin cesar, llenando los bancos y la mesa, invadiendo toda la habitación y amenazando con sumergirlo en su masa. A la mañana siguiente, mientras Hans bebía su café sin apartar los ojos del reloj para no llegar tarde al examen, en su ciudad natal muchos se acordaron de él. El primero en recordar la fecha fue el zapatero Fleick. Recitó sus oraciones en voz alta antes de comenzar el desayuno y luego permaneció unos instantes con la mirada baja. Toda la familia, incluidos los dos oficiales y los tres aprendices, estaban sentados en la mesa. El zapatero levantó los ojos al cielo y con voz solemne añadió a sus oraciones habituales, Señor, mantén tu protección sobre el estudiante Hans Giberrat, que hoy realiza su examen. Bendícelo y dale fuerza para que sea un fiel intérprete de tu santo nombre. El párroco no rezó, pero al terminar el desayuno, le dijo a su mujer, ahora se dirigirá a Giberrat al examen. Estoy seguro de que él saldrá bien y no me sorprenderá que el muchacho resulte algo extraordinario. Entonces, no tendré por qué arrepentirme de haberme gastado el tiempo dándole clases en latín. El maestro se dirigió a sus alumnos antes de comenzar las tareas, hablándoles de este modo. A esta hora comienza en Stugger el examen. Deseemos a Giberrat lo mejor y hagamos votos para que esa calificación llene de orgullo a toda esta ciudad. Claro, que él no necesita nuestros votos, pues vale como 10 de nosotros y el examen servirá para que se pongan manifiestos sus extraordinarias facultades. El maestro cayó. Los alumnos volvieron casi unánimes sus pensamientos al ausente, especialmente los muchos que habían cruzado apuestas sobre su aprobación y su fracaso. Mientras todas las mentes se volvían a él y todos los corazones latían apresurados por la inminencia del acontecimiento, Hans entró acompañado por su padre en el aula del examen. Eran las 10 de la mañana y los muchachos pálidos que llenaban la sala se agitaban inquietos. Se marchó su padre y Hans quedó solo, abandonado a su propio destino. Al principio miró a su alrededor como lo hace un criminal al estar dentro de la cámara de las torturas, conteniendo apenas duras los latidos de su corazón y la ansiedad que le ganaba por momentos. Pero en cuanto entró, por fin el profesor pidió silencio y dictó el texto correspondiente al ejercicio de latín. Hans lo encontró en verdad fácil. Realizó su tema con rapidez y casi con alegría. Lo pasó limpio y cuidadosamente y fue uno de los primeros en entregarlo. Al regreso a casa de su tía se equivocó de camino y deambuló dos largas horas por las calorosas calles de la ciudad. Pero ello no empañó en lo más mínimo su júbilo y casi se alegró del contratiempo que le permitió degustar un saborcillo de aventura y verse libre por unas horas de las repetidas preguntas de su padre y de su tía. Y en efecto, cuando después de averiguar la diestra y siniestra llegó a las puertas de la casa. Lo recibió el alud incontenible de las preguntas. ¿Qué tal te ha ido? ¿Has sabido de tu lección? Ha sido muy fácil, respondió con orgullo. Ya en quinto curso hubiera podido traducir el tema y se puso a comer con verdadero apetito. Estuvo toda la tarde libre. Su padre aprovechó para efectuar algunas visitas a conocidos y amigos de la ciudad. En una de ellas encontraron a un muchacho de rostro melancólico que había llegado en Gopigen para sufrir también el examen. Los dos se contemplaron mutuamente con una gran curiosidad. ¿Qué te pareció el tema en latín? Fácil, ¿no es cierto? Preguntó Hans. Muy fácil, pero el caso es que precisamente en los temas fáciles es donde se hacen mayor número de faltas. No se presta atención y es frecuente caer en trampas ocultas. ¿Tú crees? ¡Claro! Los examinadores no son tan tontos. Hans se asustó un poco, pero después de quedarse pensativo unos instantes, preguntó, ¿Tienes aquí el texto? El otro fue a buscar el cuaderno a su habitación y juntos repasaron palabra por palabra todo el tema. El Gopigen demostró ser un latinista consumado, pues conocía dominaciones gramaticales de las que Hans no había oído siquiera hablar. ¿Qué nos toca mañana? Griego y composición. El de Gopigen respondió con pretesta y luego preguntó a su vez cuántos condiscípulos de Hans habían acudido al examen. Ninguno más, solo yo. El otro no pudo contener un gesto de sorpresa. Los de Gopigen somos doce. Entre nosotros hay dos o tres que esperan alcanzar los primeros puestos. El número del año anterior fue también Gopigen. ¿Seguirás estudiando en Gipsa New? Si te suspenden, Hans tuvo que confesar que jamás había tratado entre él y su padre tal posibilidad. No sé, creo que no. Yo seguiré estudiando de todos modos aunque ahora me reprueben. Si eso sucede, mi madre me mandará a Ulm. Las palabras impresionaron a Hans. También los doce de Gopigen. Con los tres que aspiraban a la mejor puntuación, le causaron temor. Él no se hubiera atrevido a pensar nunca de aquel modo. En cuanto regresó a su alojamiento, le faltó tiempo para repasar sus temas de griego. El latín no le había inspirado ninguna clase de temor, pero el griego era muy diferente. Le había adquirido un enorme gusto y aún llegaba a entusiasmarlo, pero solo la lectura. Especialmente Genofonte era tan bello de un estilo tan enérgico y vigoroso que se hacía muy fácil su comprensión y llenaba de placer su lectura. Tan pronto se trataba de análisis gramaticales o de traducir del griego al alemán, se transformaba el encanto en un laberinto y le acometía el temor del idioma, que bien podía creerse que retrocedía a los tiempos de su primera lección cuando aún no conocía siquiera el alfabeto griego. Al día siguiente realizó un examen del griego seguido de composición alemana. El tema griego fue bastante extenso y nada fácil. La composición tuvo sus momentos difíciles y el ánimo de Hans se demostró bastante más decaído que el día anterior. A partir de las 10 se hizo insoportable el calor de la sala. Hans no tenía una buena pluma y echó a perder dos pliegos de papel antes de pasar en limpio el tema a griego. Durante la composición lo puso en un gran aprieto uno de los que se sentaba a su lado al pasarle por debajo del banco un papel con una pregunta escrita y reclamar con repetidos codazos su respuesta inmediata. Estaba prohibido el trato de los compañeros y ser sorprendido en la falta podía equivaler a la expulsión del examen. Tembloroso de temor y de excitación Hans escribió en el papel déjame en paz y volvió la espalda al preguntón para demostrarle su indiferencia. El calor era cada vez más sofocante hasta el propio profesor que ejercía su vigilancia paseando de arriba a abajo por el aula y sin descansar un solo momento se pasaba repetidamente el pañuelo por la frente. Hans sudaba a mares dentro del grueso traje que estrenó el día de la confirmación el dolor de cabeza le acometió de nuevo y por fin entregó sus cuartillas con la sensación que estaban llenas de falta y de que para él el examen había terminado. De regreso a casa permaneció silencioso todo el tiempo de la comida encogiéndose de hombros a las preguntas que le hacían y poniendo el rostro de un delincuente. La tía trató de consolarlo pero el padre se impacientó y no pudo evitar sus reproches. Terminada la comida hizo una señal al muchacho para que lo acompañara al gabinete contiguo y trató de interrogarlo nuevamente. ¿Ha ido muy mal? respondió Hans. ¿Por qué no has puesto más atención en el tema? inquiervo el padre con irritación. Hans cayó pero cuando su padre comenzó a reprocharle de nuevo enrojeció y exclamó pero tú no entiendes ni una sola palabra en griego lo peor era la falta solamente un par de horas para el oral este era el que inspiraba mucho más temor conforme iban pasando los minutos sentía una congoja que aternazaba su garganta y una inquietud que hacía presa en todo en todo su ser mientras recorría una vez más las ardientes calles de la ciudad caminó al aula la vista se le nublaba en vértigo de pesar y de miedo pasó diez minutos interminables sentados ante tres caballeros que ocupaban sus respectivos sitios detrás de una gran mesa verde tradujo un par de aforismos latinos y contestó con pretesta las preguntas que le hicieron volvió a pasar otros diez minutos ante tres caballeros diferentes tradujo algunas frases griegas y respondió como pudo al nuevo interrogatorio como colofón quisieron que se les diera aforismo compuesto e irregular pero él no acertó a dar respuesta precisa puede usted retirarse hacia allá si la puerta a la derecha hans echó a andar como un automata pero cuando ya iba a transponer el umbral le vino el aforismo a la memoria se detuvo indeciso márchese le gritaron márchese o se encuentra usted algo indispuesto no pero acabo de recordar el aforismo lo volvieron a llamar al interior del aula vio que uno de los respetables caballeros se reía y no pudo contener la oleada de robor que se le subió al rostro luego trató de recordar las preguntas y las respuestas pero no acertó más que confundirse aún más sus ojos seguían viendo extensa superficie verde en la mesa los tres caballeros y el libro abierto que sostenían sus manos temblorosas que había respondido dios santo mientras hacía su camino de vuelta se imaginó que hacía mucho tiempo que estaba en la ciudad y que no podía salir más de ella el jardín de la casa paterna los montes azulados y los recodos del río donde se acostumbraba a pescar le parecieron algo muy lejano y muy querido súbitamente sintió deseos de volver a contemplar aquellos lugares y la nostalgia estrojó con fuerza su corazón si pudiera regresar aquel mismo día qué interés tenía de permanecer en la ciudad cuando el examen había terminado se compró un bollo y estuvo vagando durante la tarde por las calles de la ciudad sin rumbo fijo pero con la única idea de evitar una larga conversación con su padre cuando finalmente se decidió a regresar a su casa vio que todos habían estado inquietos por su tardanza su aspecto era tan agotado que su padre le riñó le dieron una sopa de huevo y lo mandaron enseguida a la cama al día siguiente tenía examen de religión y matemáticas y luego podría regresar a su ciudad natal la tarde siguiente no tuvo un solo contratiempo a Hans le pareció una ironía que todo le fuera tan bien cuando el día anterior le había salido todo pésimamente pero mal o bien todo había terminado tan solo faltaba el regreso el examen ha acabado y podemos ya volver a casa anunció la tía con cierta entonación de orgullo pero el padre quiso permanecer un día más en la ciudad habían proyectado ya llegar hasta Cannstatt para tomar unos cafés en el casino Hans no pareció muy entusiasmado con el plan y sus ruegos fueron tan convincentes que su padre le autorizó a abordar el tren aquella misma tarde lo acompañó hasta la estación y la tía lo abrazó estrechamente al mismo tiempo que le entregaban un paquetito con algo de comida para el viaje silbó la locomotora se cruzaron los últimos saludos y el tren partió a través del paisaje verde y ondulado sólo cuando aparecieron a la vista en la lejanía de los montes azules lo invadió al muchacho una sensación de alegría y plena liberación alegría por volver a ver a la vieja criada que le aguardaba en casa por traspasar de nuevo el umbral de su cuarto por saludar al rector y pisar otra vez en la aula habitual de la escuela alegría por todo lo que había faltado aquellos días pesados en la capital y lo que esperaba a su regreso de su villa natal por suerte no acudieron a recibirlo a la estación curiosos ni conocidos y le fue posible llegar en cuanto antes a su casa dejó dos paquetes encima de la mesa y entró feliz y sonriente a la cocina ¿ha sido hermoso Stugar? preguntó Ana ¿hermoso? ¿crees que un examen puede ser hermoso? solo estoy alegre por volver aquí mañana llegará mi padre se bebió una escudilla de leche descolgó el traje de baño de los alambres de la ventana y salió de casa disparado como una flecha pero no no hacia la pradera donde toda la gente acostumbraba bañarse sino hacia donde terminaban las últimas casas de la villa llegó por fin al paraje donde el río se deslizaba manso y cristalino entre ambas orillas allí se desnudó metió una mano y después un pie en el agua tibia dudó unos instantes y por fin se zambulló dio algunas brazadas contra la corriente y se dejó arrastrar después para volver a recuperar una distancia perdida nadó apresuradamente descansó y volvió a nadar con igual impulso sintiendo en cuerpo y alma el efecto sedante generoso del agua por fin lo invadió un gran cansancio y una completa debilidad entonces se dejó arrastrar por la corriente flotando de espalda sobre las aguas verdosas contemplando entre los enlajes de los árboles el cielo vespertino cruzado por las breves flechas obscuras de las golondrinas y pintando de rojo por los rayos del sol poniente cuando se vistió de nuevo y emprendió el camino de regreso callían ya sobre el valle las primeras sombras de la noche pasó por delante del jardín del comerciante Zachman donde de pequeño acostumbraba a robar ciruelas verdes con unos compañeros de la primaria ante el huerto de San Cristian permanente vivero de los gusanos que utilizaban para pescar pasó también ante la casita del inspector Hessel del cuya hija Emma se enamoró tan rendidamente dos años antes cuando él era uno más de las bandadas de muchachos que patinaban sobre el hielo en aquella época la muchacha era la más seductora carismática y elegante de toda la ciudad y él no tenía más deseo y ambición que darle la mano o cambiar con ella unas palabras ambos sucesos no llegaron a ocurrir jamás y se detuvo a contentar con saciar sustancias en la lejana contemplación hacía ya algún tiempo que Emma había abandonado la ciudad para ingresar en un internado y Hans no la había vuelto a ver todos aquellos recuerdos de época pesada lo asaltaron durante su camino de regreso claros y precisos de colores tan fuertes y sensación tan singular que nada de lo vivido posteriormente podía igualarse a ellos fueron los tiempos en el que se sentaba al anochecer en el umbral de su casa pelando papas y escuchando cuentos en que regresaba cada domingo con la ropa de vestir mojada y manchada de barro por haber desobedecido las órdenes de su padre marchándose a pescar cangrejos de río o doradas en la presa tiempos en que los castigos eran frecuentes y el mundo de la calle se ofrecía tentador y lleno de encanto a su despierta curiosidad de adolescente el zapatero con un aspecto encorvado y sus manos anchas y peludas el pasajero del que se sabía con seguridad que había envenenado a su mujer y el aventurero señor Beck que con bastón y moral habían recorrido toda la región superior apenas sabía de ellos nada más que los nombres pero componían aquel obscuro y pequeño mundo de la calle que habían sido lo más vivo y animado valioso y apasionante de su existencia anterior al día siguiente se levantó muy tarde el permiso concedió para efectuar el examen no terminaba hasta dos días más tarde de modo que al mediodía pudo ir a buscar a su padre de regreso a Stuttgart henchido de todos los pequeños placeres de la capital si te han aprobado exclamó del buen talente puedes pedirme lo que desees no te olvides de hacerlo no no dijo el muchacho casi en un sollozo estoy seguro de que me han aprobado tonterías pide algo y procura complacerte Hans se quedó pensativo unos instantes quisiera pescar durante las vacaciones ¿podría hacerlo? en cuanto sepamos el resultado del examen al día siguiente un domingo triste cayó un aguacero acompañado de un fuerte viento Hans no pudo salir de su casa y permaneció en su habitación leyendo y meditando volvió a recordar minuto por minuto todo lo que ocurrió en Stuttgart y llegó de nuevo a la conclusión de que había tenido muy mala suerte y que tanto los temas escritos como las respuestas orales no habían respondido a su preparación después de este pensamiento desalentador no le quedó la menor esperanza de haber pasado el examen el estúpido dolor de cabeza había sido causante de todo pero poco a poco su inquietud se fue convirtiendo en angustia y por fin sin poder contenerse un minuto más se dirigió al comedor donde su padre estaba leyendo reposadamente el periódico escucha ¿qué quieres? deseo preguntarte algo referente a mi petición anterior ¿te importaría que no pescara? ¿por qué me lo preguntas? yo mejor dicho quería preguntarte también si Hans se detuvo temeroso y su padre no contuvo la impaciencia termina de una vez por todas con esta comedia ¿qué es lo que quieres decirme? ¿ingresaré al gimnasium si me han suspendido? el viejo gibrenrat pareció quedarse sin palabras y durante unos instantes no acertó siquiera a responder ¿qué dices del gimnasium? ¿quién te ha metido esa idea en la cabeza? nadie lo pensé únicamente Hans respondió temoroso con temor de muerte reflejado en la mirada pero su padre ni siquiera se dio cuenta de ello esas son extravagancias exclamó con involuntaria sonrisa recuerda que soy consejero de comercio hablo con tanta energía que Hans sintió desplomarse un poco de valor y salió del comedor sin añadir palabra el padre siguió en su rosario de ataques y lamentaciones irritado y conmovido por la pregunta de su hijo ¿es este muchacho como dios manda? greñudo a media voz es lógico lo que se le haya ocurrido ¿ingresar al gimnasium? ¿ha olvidado acaso todas las esperanzas que tenemos puestas en él? Hans permaneció acomodado una media hora en el afeizar de la ventana con la mirada perdida en el vacío y el pelo revuelto tratando de hacerse una idea de lo que sería su vida si no existiera nada parecido al seminario y al gimnasium o al estudio estaría de aprendiz en cualquier taller o de meritorio en cualquier despacho de la pequeña ciudad y durante toda su vida sería una de aquellas gente sin ambición a las que tanto despreciaba y con las que deseaba evitar todo contacto o semejanza su rostro pálido y esbelto se contraje en una mueca de irritación y dolor y por unos instantes lucharon en su interior los más encontrados impulsos y las más variadas emociones por fin se incorporó súbitamente acogió con fuerza la colección latina y arrojó el libro contra la pared más próxima luego salió de la casa y echó a andar bajo la lluvia el lunes siguiente volvió a la escuela el rector lo recibió con la mejor de sus sonrisas y le dio la mano cortésmente creí que vendrías ayer a verme qué tal te fue en el examen Hans bajó la cabeza qué quieres decir mal acaso creo que sí hay que tener paciencia le dijo consolándolo el anciano es probable que esta misma mañana llegue de Stuggar la papelera la mañana fue espantosamente larga la papeleta no llegó y Hans apenas pudo probar bocado a la hora de la comida estaba muy nervioso y tenía los labios contraídos en una mueca de cansancio y de abatimiento por la tarde cuando volvió a la escuela le salió al encuentro el profesor de su curso Hans Hans leyó en voz alta Hans se acercó y el profesor le estrechó la mano con calor te felicito has sido aprobado en el examen con el número dos el muchacho se quedó mudo de la sorpresa y de la alegría se hizo a su alrededor el silencio de las grandes solemnidades y la puerta se abrió para dejar paso al rector te felicito ¿qué dices a esto? Hans sin despegar los labios ¿qué? ¿no dices nada? si lo hubiera sabido dijo Hans lentamente habría podido ser el primero con toda facilidad vuelve ahora a casa le aconsejó el rector y comunica a tu padre la buena nueva no es necesario que vuelvas ya a la escuela las vacaciones comienzan dentro de ocho días y no te vendría mal una semana más de descanso el muchacho atravesó presuroso la ancha marsflags los tilos ponían su verde tonalidad sobre el gris oscuro de las fachadas y el sol arrancaba brillo de sus hojas todo estaba igual que el día anterior pero algo sin embargo había cambiado a los ojos del muchacho había aprobado el examen era el número dos el pensamiento se repetía en su mente con sones de marcha triunfal sus ojos despedían destellos de triunfo y un temblor convulsivo le agitaba todo el cuerpo cuando llegó su padre estaba en la puerta de la casa ¿qué sucede? preguntó a la ligera nada en particular me han festejado en la escuela ¿por qué? ¿qué dices? porque soy seminarista ¿seminarista? ¿has aprobado ya el examen? Hans asintió ¿en buen lugar? el muchacho comprendiendo la pregunta de su padre se apresuró a repetir con orgullo soy el número dos de este año el padre no aguantaba aquello se quedó sin saber qué decir dio unos golpecitos cariñosos en la espalda de su hijo y sonrió y asintió con la cabeza luego abrió la boca como si fuera a decir algo pero en vez de decirlo volvió a sentar con la cabeza diablo de muchacho exclamó por fin diablo de muchacho Hans se precipitó en el interior de la casa subió las escaleras como una exhalación y abrió su armario que estaba en un rincón del desván sacó unas cajitas polvorientas unos sedales y unos anzuelos eran sus utensilios de pesca solo le faltaba una vara larga y recta volvió a bajar donde estaba su padre préstame tu cortaplumas papá ¿para qué? quiero cortar una rama es para pescar su padre se metió una mano en el bolsillo y se la atendió luego radiante y magnánimo aquí tienes dos marcos para que compres un cortaplumas propio pero no vayas a casa del cordelero sino frente a la del cuchillero los tiene mejores y más baratos Hans echó a correr el cuchillero le preguntó cómo le había ido en el examen fue uno de los primeros en enterarse de la noticia y le dio uno de sus mejores cortaplumas río abajo en las proximidades del puente crecían arbustos de aliso y avellano tras larga búsqueda Hans cortó una vara recta y sin nudos la limpió de hojas y regresó a su casa con ellas arrebolado y con los ojos brillantes fue preparando despacio los objetos aquella tarde que era para él tan gozosa como la propia pesca le enfrascó toda la tarde y las primeras horas de la noche repasó pacientemente los sedales deshizo los nudos enganchó los anzuelos y los flotadores de corcho y sobrepeso pedacitos de plomo de todos los gruesos y tamaños anudó el aparejo a la caña y lanzó varias veces el anzuelo en el centro de la habitación haciéndolo dar antes unas vueltas sobre su cabeza tal y como había visto hacer a los pacienzudos y experimentados pescadores que pasaban los domingos sentados a la orilla del río después de cenar todo estuvo listo y Hans tuvo entonces la completa seguridad de que durante las siete semanas de vacaciones no se aburriría ni un solo instante con sus aparejos de pescar podría pasarse todo el día junto al agua sin que la soledad lo atormentase así eran las vacaciones veraniegas un cielo azul sobre las montañas un día radiante tras otro a lo largo de unas semanas interrumpido tan solo de cuando en cuando por un breve aguacero que refrescaba la atmósfera y ponía gotitas brillantes sobre las hojas de los árboles a pesar de que el río sella su curso a través de altas orillas sombreados bosques de abetos y angostas gargantas estaba tan tibio que invitaba a bañarse aún después de ponerse el sol en las estrechas franjas de la tierra de labor que rodeaban la villa amarillentaban las espigas en los arroyos crecía la lujuriosa vegetación de los nenúfares cuyas hojas planas eran punto de cita de las libélulas y en cuyas proximidades crecían las cañas de los pilluelos de las orillas utilizaban para construir flautas de dulce son en los claros del bosque se abrían los rayos del sol las cervaceas y las rosas silvestres cubrían los troncos musgosos con su rojo violaceo más al interior bajo los abetos crecían graves bellas y exóticas las largas brujías con sus hojas carnosas su fuerte tallo y su color rojo semejante a una viva pincelada sobre el mantillo seco de los abetos a su lado minúsculos y medios ocultos los hongos mostraban una inmensa variedad el agarico rojo y brillante la gruesa y carnosa zeta grande el aventurero salfí el tornasol de hongo de coral y el extraño monotropo enfermizo y sin color la villa tomaba aquellos días un aire campesino carretas y carros cargados de paja olor de heno y brillo de guadañas recién afiladas llenaban las calles y el aire desde los cerros y desde los desvanes se veía a los hombres que llegaban destacando como puntitos oscuros en el mar amarillo y de no haber sido por las dos fábricas que alzaban sus chimeneas en las afueras cualquiera hubiera creído hallarse en un pueblo Hans se levantó muy temprano el primer día de vacaciones fue a la cocina y guardó impaciente a que estuviera listo el café pues la vieja Ana acaba de levantarse la ayudó a encender el fuego fue al horno a buscar pan apuró apresuradamente el café con leche y se metió una rebanada en el bolsillo salió de su casa sin haber visto siquiera a su padre y anduvo sin descanso hasta el dique superior allí se detuvo sacó del bolsillo una redonda caja de estaño y comenzó a coger saltamontes al poco rato tuvo una caja llena pasó el tren a marcha lenta sobre el dique con unos pocos pasajeros asomados a las abiertas ventanillas y un largo penacho de vapor y humo saliendo de la chimenea contempló como el humo permanecía unos instantes en el aire y luego se deshacía en la atmósfera clara y luminosa de la mañana ¿cuánto tiempo hacía que no veía todo aquello? se echó a andar de nuevo respirando hondo como si quisiera beber el aire puro y recuperar todo el tiempo perdido en los estudios y el examen el tiempo parecía haberse detenido unos años atrás y creía ser nuevamente el muchacho que jugaba entre los ciruelos y buscaba cebo para sus anzuelos en la tierra húmeda de la ribera no pudo contener los latidos de su corazón cuando desde aquel pretil del puente contempló el trecho más hondo del río apretó contra el pecho la caja llena del saltamontes y el puño con fuerza improvisada de la caña las aguas no habían adquirido todavía el color verdoso que tenían al mediodía y el sol se filtraba entre las ramas para juguetear en la arena húmeda de las orillas en breves minutos alcanzó el lugar apropiado reclinó suavemente el tronco del sauce con las piernas colgando sobre el agua podía pararse horas y horas sin que nadie lo molestara en el rollo del sedal colocó en su extremo un pequeño perdigón ensartó el anzuelo a uno de los saltamontes y lanzó luego sobre el aparejo en medio de la corriente después de voltearlo varias veces sobre su cabeza empezó el viejo juego tan conocido los peces rodearon el anzuelo tratando de atrapar el cebo transcurrieron unos minutos largos y llenos de emoción por fin desapareció el saltamontes sin que picara ningún pez un segundo saltamontes pasó a ocupar su puesto seguido de un tercero un cuarto y un quinto la bandada de pececillos se alejó varias veces para volver a aparecer Hans aseguró el cebo al anzuelo colocó un nuevo perdigón en el sedal y lo volvió a lanzar en medio de la corriente por fin vio acercarse al cebo un pez mediano lo movió suavemente aguardó a que el pez volviera a acercarse este no tardó mordisqueó el cebo unos instantes y por fin picó con fuerza Hans sintió el tirón agarrando la caña con fuerza y comenzó a levantar el sedal poco a poco el muchacho vio que era una comisa pero antes de que tuviera tiempo de sacarlo totalmente del agua el pez coleteó con furia y cayó de nuevo a la corriente lo vio dar dos o tres vueltas indecisamente y luego desaparecer en las profundidades como una flecha de plata había picado mal el contratiempo despertó en el pescador la apasionada ansiedad del pasatiempo a partir de aquel instante su mirada no se apartó del lugar donde el sedal se hundía en el agua sus mejillas estaban enrojecidas donde movimientos eran prestos y seguros una segunda comisa picó el anzuelo esta no se escapó sino que pasó a ocupar el primer lugar en el cesto de Hans siguió una carpa pequeña y tres gobios uno tras otro el muchacho se alegró de la pesca a su padre le gustaban mucho los gobios tenía aproximadamente el largo de una mano eran bastante gruesos y su color entre verde y castaño cuando estaban en el agua se fue transformando en el interior de la cesta en un azul acerado con destellos verdosos entre tanto se había elevado el sol la espuma brillaba blanca como la nieve en el dique superior rizaba la superficie del río una brisa leve y al levantar los ojos se veían unas cuantas nubecillas sobre las montañas lejanas hacía calor pero nada caracterizaba tanto el día de verano como aquellas nubecillas que parecían estar colgadas e inmóviles sobre los montes y que estaban tan impregnadas de luz y claridad que no se podía mirarlas fijamente sin ellas no parecería que hacía calor porque ni siquiera el cielo azul ni la superficie del agua traslucían la canícula pero apenas se ponía la vista en aquellos vapores se sentía arder el sol se buscaba la sombra y se llevaba la mano a la frente para secar todo el sudor la atención de Hans no se mantuvo fija mucho tiempo en el anzuelo el cansancio fue haciendo presa en él y con el mediodía llegó la mala hora para la pesca las brecas incluso los mayores y de peso se dejaban arrastrar por la corriente con objeto de tomar el sol nadaban entre dos aguas reunidas en las grandes bandadas y evitando con cuidado los obstáculos que se amontonaban río abajo se espantaban muy a menudo sin causa aparente que motivara no se dejaban atraer por ningún cebo y aunque el pescador pasara todas las horas del mediodía con el anzuelo tendido ni una lograba atrapar Hans anudó el sedal a una de las ramas del sauce se sentó sobre la hierba y se puso a contemplar el río verdoso que mansamente se deslizaba lentamente fueron pasando las bandadas de peces un lomo obscuro sucedía a otro y la corriente arrastraba sin ningún esfuerzo ni interrupción con fluidez pausada Hans se quitó las botas y metió los pies en el agua contempló los peces atrapados y se extasió largo rato con sus tonalidades qué hermosos eran el color blanco se unía al castaño y el verde al plata al oro opaco al azul al negro tornasolado todos cambiantes a cada movimiento y cada aleteo como el brillo de un montón de piedras preciosas el silencio era casi absoluto apenas escuchaba el rumor lejano de los carros al atravesar el puente y el tablero del molino eran algo más que un leve rumor Hans entornó los ojos y se sumergió en una soñolienta meditación el griego y el latín la gramática y la prosadía las matemáticas y los ejercicios memorísticos la confusión y el abatimiento de todo un año largo e inquieto se hundieron silenciosamente en las horas quietas y cálidas Hans sintió un ligero dolor de cabeza pero no fue tan fuerte como antes ni tan desalentador abrió los ojos y volvió a contemplar el agua mansa el sedal atado a la rama del sauce y los peces en el cesto en aquel instante se acordó de que había pasado ya su examen y de que era el número dos de aquel año chapoteó con ambos pies en el agua se metió las manos a los bolsillos y comenzó a silbar en realidad no sabía silbar bien y se le escapaba el aire entre los dientes sin que sugiriera el tono apetecido pero no fue obstáculo para que se sintiera feliz podía burlarse de sus compañeros de la escuela que ellos no pudieran silbar pero la verdad era que lo poco que sabía bastaba para aquellos momentos nadie lo oía los antiguos compañeros estarían sentados en sus mesas estudiando geografía y sudando una gota por cada pelo solo Hans gustaba de aquella libertad al aire libre se había adelantado y los demás estaban muy por debajo de él recordó las burlas que le prodigaron por no querer tomar parte en sus juegos y que en sus alborotos por preferir el estudio o la holgazana inquietud del bullicio pero había alcanzado el premio merecido se daba cuenta de aquellos estúpidos los detestaba tanto que interrumpió un instante su silbido para escupir con desprecio luego recogió el sedal y la sonrisa asomó a sus labios al ver que el anzuel estaba otra vez sin cebo soltó los saltamontes que aún quedaban en la caja y los vio alejarse saltando por la hierba en la tenería próxima dieron la señal de abandonar el trabajo era mediodía la hora de ir a comer se sentó a la mesa sin pronunciar palabra ¿has pescado algo? preguntó su padre cinco presas vaya pero ten cuidado de no pescar los mayores para que siempre haya crías la conversación acabó con el consejo paterno hacía mucho calor y era una lástima no poder bañarse inmediatamente después de la comida ¿por qué no? era perjudical según decían pero Hans sabía muy bien que no causaba ningún daño porque se había bañado muchas veces a pesar de la prohibición pero aquel día procuró contenerse pues ya era mayor para algunas travesuras y recordaba que en el examen ya lo habían tratado de usted además no era tan desagradable pasar una hora en el jardín tendido bajo la sombra de dos abetos leyendo algún libro o contemplando el revoloteo de las mariposas permaneció ahí hasta las dos y poco le faltó para que se durmiera pero la impaciencia del baño lo mantuvo despierto solo unos cuantos muchachos estaban en la orilla los mayores no habían salido aún de la escuela y Hans los compadeció desde el fondo de su corazón sintiendo al mismo tiempo orgullo de ser el único que podía bañarse aquella hora se desnudó lentamente y se zambulló luego en el agua tibia del río supo disfrutar alternativamente del frío y del calor nadando tan pronto en un trecho como teniéndose en un rato sobre la hierba de la orilla para que el sol secara rápidamente su piel húmeda los restantes muchachos daban vueltas a su alrededor con tímido respeto Hans se convenció de que se había vuelto una celebridad y se sintió de nuevo completamente diferente a todo lo que lo rodeaba casi toda la tarde pasó alternando el sol y el agua con un gozo no sentido hacía mucho tiempo alrededor de las cuatro llegaron las de su clase ruidoso alborotados como siempre ¿qué tal Gibranrat? ¿lo pasas bien? él se tendió en la hierba con un gesto de suficiencia muy bien muy bien ¿cuándo ingresas al seminario? en septiembre ahora estoy de vacaciones se sintió envidiado ni siquiera causó mella en que en los mayores hicieran bromas y que en éstas arreciaran hasta el punto de que uno de ellos se pusiera a cantar el conocido estribillo que se dedicaba en la clase a los aplicados se echó a reír con toda respuesta entre tanto los muchachos se habían desnudados y uno de ellos se zambulló limpiamente en el agua mientras los demás se tendían en la hierba antes de bañarse admiraron a un buen buceador y echaron a un miedoso al agua entre los gritos jubilosos y de alborotar a tropa se persiguieron unos a los otros corriendo y nadando saltaron y jugaron incansablemente creció el alboroto y el holjorio y la corriente apareció salpicada en toda su anchura de cuerpos mojados y brillantes poco después Hans se marchó estaba cerca en las horas reposadas del crepúsculo en las que los peces volvían a picar el cebo hasta la hora de la cena permaneció con el anzuelo tendido bajo el puente pero sin pescar ni una sola presa los peces acudían a vidos y a cada instante se tragaban el cebo pero sin quedar enganchados en el anzuelo Hans comprendió que las cerezas eran demasiado grandes y blandas para el cebo y decidió dejar el nuevo intento para después de la cena al regresar le dijeron que habían acudido muchos conocidos a felicitarlo y le mostraron también el periódico de aquel día que publicaba debajo de los anuncios oficiales el siguiente sueldo nuestra ciudad ha enviado este año a un aspirante al examen de ingreso del seminario teológico menor Hans Hiberrat ha sabido dejar bien en alto el nombre de su villa natal y con toda satisfacción hacemos constar que ha aprobado el examen alcanzando el número 2 entre todos los aspirantes del próximo curso dobló la hoja y se la metió en el bolsillo sin decir nada pero en su interior se sintió lleno de júbilo y de orgullo